¿O Martín Fierro? Ah, pero te querías decir el de hoy. No, el de hoy también, pero yo quiero decir que tuve el privilegio de verla un día antes, cuando estaba mostrando ahí en el vestuario y el coche. Me quedé impactado, impresionante, de la más linda de la premiación. Así que, bueno, hoy también están las dos, pero me quedé con ganas de decirlo eso públicamente, porque una bomba el vestido de Ufar. Ahora sí, señores, hablemos del programa que tiene. Hoy hay muchísima gente hoy. Hoy hay muchísima gente porque estamos al borde de la veda electoral y hay muchísimas cosas para decir y para analizar. Ya no se pueden dar número, pero en este programa de hoy vamos a cometer dos transgresiones, no solo una. ¿Qué te parece, Leuco? A él no le gusta. A él no le gusta. A Leuco, por lo general, no le gusta eso. No, 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 pero a usted la banco como televidente. Ay, mirá cómo estoy ahí en la pantalla. ¿Viste? ¿Cuánta gente hay? Cuéntenme, ¿qué transgresiones? Falta alguien que lo tenés vos por ahí. La primera, eso es traición o transgresión, que es pedirte a Santiago Fioriti para que... Ahora te la mando para allá, Fioriti. Ahí vamos, ahí vamos. ¿No sabe los planes que suspendió Fioriti para estar con ustedes? ¿Sabe lo que es bueno, Fioriti? Por eso viene para acá. ¿Cuáles son las transgresiones? Bueno, dos transgresiones. Una, esta urna. Nosotras, desde que empezó la campaña electoral de las PASO, todos los candidatos de Ciudad y de Provincia de Buenos Aires que vinieron, los hicimos a hacer un PROE. Tenían que votar, tenían que adelantar la elección. Les vamos a aclarar porque hay trampita, porque hay algunos que votaron antes de la PASO. Entonces estuvo, perdón, después de la PASO, entonces tuvieron un ayudín, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque fue todo... Vamos a hacer la salvedad. Tenía que... Una cosa era poner un PROE antes de la PASO y otra cosa es hacerlo después. Claro. Pero vamos a aclarar. Claro, pero vos querés saber, por ejemplo, la RETA, es el resultado de la elección lo que ellos tenían que poner acá y firmar. No es anónimo, es cada uno. La RETA puso un sobre acá adentro y dijo, por tanto, por tanto, por tanto, según cada fuerza política, ¿cómo va a ser la elección de Ciudad? Lo hizo Vidal, lo hizo Tolosa Paz, lo hizo Santoro. Lo hizo Tetás, Milley, Randazzo, Espert. Es verdad. Lo hizo García Moritán, yo lo vi el otro día. García Moritán. Estaba muy ahí calculando para que le diera 100 el COSO. Se le estaba muy preocupado por la cuenta. A ver, todos los candidatos que pasaron por verdad consecuencia votaron y hoy vamos a conocer el resultado. El resultado de ese PROE, vamos a abrir la urna y vamos a dar esos resultados. Y un dato más que va a empezar, cuando empiece el programa lo vamos a mostrar, que es por cuánto firma un candidato. El resultado, que le preguntabas ayer, a última hora, el cierre de la VEDA. Con esto yo me quedo tranquilo, también lo vas a saber hoy. Muy bien, excelente. Y va a estar Santiago Fioriti. Andá subiendo, Santi, que ya se hace tarde. Va yendo, va yendo, va yendo en vivo. Mirá, ahí hacemos la entrega, la ofrenda en vivo. Le mandamos a Santi Fioriti, programón, chicas, por delante. Sé que hay un montón de invitados, de encuestadores, de analistas súper importantes. Así que nos quedamos viendo, obviamente, como todos los jueves. Y a ustedes, hasta la semana que viene. Está bien. Y ahora sí, formalmente, les damos la bienvenida. A verdad, consecuencia, acá está la urna, acá están los resultados y acá están los invitados también. Un montón de gente hoy en el programa. Lo decía Lu recién, VEDA electoral a partir de las 8 de la mañana. En un rato nada más no se puede hablar de nada. No podemos dar números, pero sí podemos dar una perspectiva sobre lo que, me parece, a esta hora es lo que importa. Error. No es el resultado del domingo. Es lo que va a pasar el lunes. O a partir del lunes hay mucha incertidumbre y mucha expectativa por cómo va a reaccionar, sobre todo el gobierno, al resultado electoral. Y hay mucha información, por eso está Cecilia Buflet y Santi Fioriti, que nos van a contar todo lo que saben en economía y en política de lo que puede pasar el lunes. El gobierno dice, ¿no?, que va a haber anuncios el mismo lunes sin importar el resultado de la elección. Pero también fue una campaña muy intensa, también fue la campaña de las PASO. Y no vamos a dar números porque no se puede. Están acá tres encuestadores que tienen números muy interesantes, que no los van a dar hoy. Pero sí nos van a analizar más cualitativamente cómo fueron impactando las cosas que pasaron, qué impacta y, sobre todo, qué espera la gente el día después, qué sería una buena respuesta al resultado de la elección. Definitivamente, ¿qué va a pasar con el dólar, la inflación? Hoy estuvieron los actos de cierre, reapareció Cristina. Bueno, de todo eso vamos a hablar con ellas, Dani Paraguirre. Muchas gracias por participar. Juan Germano y Facundo Nejansky están aquí con nosotros ya para analizar todo lo que pasó hoy y lo que va a pasar a partir del lunes. Y empezamos por lo que te decíamos recién, ayer a la noche, en A Dos Voces hicieron el cierre de campaña con todos los candidatos. Manu Joven, nuestro productor, fue hasta ahí y les pregunto, ¿por cuánto firmás el resultado? Míralo. ¿Cuánto firma María Eugenia Vidal para esta elección? Yo firmo a los 120 diputados en el Congreso, eso firmo. ¿Tenías a firmar un número? No, no, que sean 120 diputados en el Congreso, esto es lo que define nuestro futuro a partir del 15. Estaba lista acá para que me firmen. ¿Cuánto me firma? ¿Cuánto me firma Vidal? ¿Cuánto firma Leandro Santoro para las generales? Quiero a la gente. Si tenés que firmar un número. No, no, no. ¿Superar ese porcentaje, por ejemplo? Bueno, ojalá, sí. Te voy a hacer firma. ¿Cuánto firmás? No, no. ¿20, 25, 25, 30? ¿Por dónde la ves? No, 25, 30. Yo. Te firmo el Canal 13, mirá. Mirá la confianza, Canal 13. ¿Cuánto firma Cintia Cotton de resultado de cara a las elecciones generales? ¿Qué porcentaje? 80 centavos. No. No. Y vamos con el 8. 8%. ¿El 8? ¿Te animás a firmar el 8 ahí? Pues puede. ¿Cuánto firma que podés sacar o...? Qué sé yo, nada. No tengo ni idea. ¿Que pueden o que quieren? Vos me decís, mirá, con 5 yo te firmo con 6, te firmo con... No, no, con 50. ¿El 50 lo firmás o no? 50 firmamos. Javier, antes de pasar al estudio, algo cortito. No. ¿Cuánto firman? ¿Qué otra cosa. ¿Cuánto firman para la elección? ¿Qué porcentaje? Es la decisión de los individuos. ¿Cómo vamos a dar? Es un juego, esto. Esto no es un juego. No es un juego, es una falta de respeto a la gente. Nosotros nos metemos acá para transformar a la Argentina. No para ver un jueguito de cuántos, de cuántas bancas se agarran para ver qué curran. ¿Firmás al campeón con River del torneo local? Sí, por supuesto. Se lo merece el muñeco y se lo merece el torneo. ¿Cuánto firma el corosantiris? Sacar, hermano. Lo que la gente decide. La sociedad va a decidir. Está en flamen blanco. Haceme un voto blanco. ¿Para qué? Afuera. No te la jugaste con el número, pero quiero tener el registro. ¿Por dónde va a estar? ¿Por dónde la ves? Pero no para que lo publiques. Listo, son cero. Yo ya sé dónde la veo. Muy bien. Bueno, siento que la veo ahí. ¿Cuánto firma Esper? ¿Cuánto firma Carolina Píparo? ¿Cuánto firma Avanza Libertad para las elecciones generales? ¿Qué porcentaje? Diez. ¿Te anima a firmarlo? Sí. Avanza Libertad. Bueno. ¿Cuánto firma? ¿Cuánto firma? ¿Cuánto firma? ¿Cuánto firma? Más o menos que dos tercios serían del frente de todos o votantes más cercanos al frente de todos. Así que qué va a pasar con esa gente, si va a ir a votar o no, es la gran incógnita y lo que pasó en los últimos días es poco probable que motive a mucha gente a ir a votar. ¿A qué te referís? ¿A la inseguridad, al dólar, a la inflación? ¿A qué de todo? Porque pasaron un montón de cosas. Todo. Todo junto, todo junto, Maru. Juan, ¿vos dirías que va a ir más gente a votar o que no? No, sería razonable, a ver, si uno mira la historia reciente de PASO, no tenemos mucha historia de PASO, el 2011 en adelante, normalmente es razonable esperar y es lo que ha pasado que en las elecciones generales vaya más gente que en la primaria, esta por supuesto coincidió con Ana, además tuviste un factor, que ahí es la pregunta en realidad, por qué el factor de participación fue considerablemente menor, uno podría asumir que tiene que ver con el COVID, digo, no sería una locura pensar eso, me da la impresión que también hubo una cuota de apatía particular por el momento específico de Argentina, lo cual un poco el domingo, el lunes en realidad cuando veamos los números vamos a terminar de ilucidar eso. ¿Es razonable más participación? Sí, ahora hay que ver si todavía seguís teniendo o estando por debajo del promedio histórico y ahí significa que estás hablando de una cuestión de apatía o de enojo o de rechazo que también me da la impresión que tiene que ser un mensaje en términos generales para el mainstream político, digamos, porque la elección de la primaria tuviste a nivel nacional una elección muy decente de la izquierda, tuviste una elección en los lugares donde se presentó muy decente de la derecha, digamos, entonces creo que es un mensaje también a toda la clase dirigente lo que pasó. Facundo, ¿vos creés que puede haber sorpresas? No digo en la provincia de Buenos Aires porque ya todas están dando, digamos, en general el panorama se parece similar, pero digo en general, ¿esta elección puede tener otra sorpresa? No, a ver, coincido con lo que plantea Ana, al ser tan cercana a la elección primaria, a la elección general, es poco probable que haya grandes sorpresas. Ahora, no me lo imagino en términos generales, pero sí puede haber sorpresas en algunos distritos, probablemente no en los más grandes, pero en algunos distritos donde más pequeños, donde los aparatos políticos partidarios pesan más, ahí es posible ver quizás resultados más parejos o incluso reversión de algunos resultados. En su momento pasó en San Luis, en alguna elección pasada, en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, en las primarias se dan algunos resultados y después se revierten en las elecciones generales. Eso es más probable que lo veamos, no me imagino que cambie el resultado a nivel nacional contundentemente y tampoco en los distritos de mayor peso electoral. Bueno, entonces no debería haber sorpresas, eso puede ser bueno también porque la sorpresa generó en la última elección una crisis política que es antipiorítica y que lo saludamos ya me hace así con la cabeza como diciendo, sí, qué lío que se armó. Que continúa además la crisis, ¿no? Y que se supone que se va a profundizar si la derrota electoral es igual o más grande que la que ya sufrió el kirchnerismo. Me da la sensación que esa crisis se va a profundizar. Hay una enorme cantidad de especulaciones sobre el día después, tratemos de darle un poco de información, no sé si la estoy mirando fijo porque obviamente el dólar, la inflación es un temón, ahora vamos a ir a eso. Pero en términos políticos concretos, ¿vos creés que el lunes sea cual sea el resultado? ¿Va a haber una especie de anuncio, multi-anuncio? No me parece que sea el lunes, lo que tampoco me parece que es un dato menor es cómo es ese resultado. Una cosa es que el gobierno pierda y otra cosa es que pierda por mayor diferencia a la que ya perdió y otra cosa es que achique esa diferencia, que es un poco la especulación que hoy se hacía en la Casa Rosada. Te dicen los ministros, si logramos achique la diferencia, bueno, encontramos de algún modo el gabinete, encontramos de algún modo el rumbo y frenamos el ímpetu de Cristina. Si eso no ocurre, si ocurre todo lo contrario, si el gobierno pierde por mayor cantidad de votos, claro, si hay paliza, que es un poco el fantasma que rodea a Cristina y a Alberto, bueno, efectivamente habrá no más... ¿Qué sería que hay paliza? Paliza fue lo de las PASO, ahora ¿qué sería una paliza? Yo creo que sobre todo cuando vos tenés una elección primaria que más o menos te ordena las preferencias generales, mucho se juega en términos de expectativa. Finalmente perder por cuatro o perder por seis en términos reales de distribución de poder, por ahí es un diputado más, un diputado menos, pero conceptualmente no cambia el gran marco. Ahora sí, en términos de la expectativa que cada uno se arma en función de su cabeza. No necesariamente para ganar vos tenés que realmente ganar. Vos podés tener ahí tercero y en función de tu expectativa anterior ser, entre comillas, uno de los ganadores. Le pasó a Milley en la Ciudad de Buenos Aires, le pasó a López Murphy en la interna de Cambiemos en la Ciudad, digo, es... Entonces, en esos términos, el concepto de paliza en realidad tiene que ver con la expectativa, un poco coincido con lo que se dijo recién. Hay una especie de consenso político en términos de, bueno, si más o menos se mantiene esta diferencia, es lo esperado. Después, por fuera, si son más de dos puntos, por más que insisto, realmente no sea una diferencia abismal, por ahí es un diputado, o inclusive por ahí ni siquiera lo es, pero si entras a mis expectativas de lo que tenías, puede ser el concepto de paliza y ahí sí, tal vez, tengas diversas reacciones en torno a ese resultado. Creo que el gran interrogante tiene que ver con eso. También, ¿cómo sigue la economía? Hoy temprano, Marcelo Bonelli decía, es difícil que un oficialismo gane con la inflación disparada como está y con un dólar tan poco claro. En un ratito quiero que charlemos, Ceci, sobre eso, a ver qué pasa el lunes con el dólar. Levanta las cejas, Ceci. Pero el tema, sin dudas, de esta semana es la seguridad después de lo que pasó del crimen del tosquero en La Matanza. Hoy un caso impresionante en José C. Paz. Digo, todas cosas horribles. Un resumen de lo que fue la semana de seguridad en la Argentina. No pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron toda la familia, a mi señor, a mis hijos, todo, todo, todo. Nunca más puedo vivir tranquilo. Uno está preparado para perder a tus abuelos, perder a tu viejo de grande, pero no perder a tu viejo con 48 años y que es un hijo de puta y lo mata a balas. Eso es inconcebible. A mí me prende en fuego la comisaría. Me calcinan 30 detenidos. Me transformamos en un pecho de burguero, un par de estos delincuentes como les decía, apoyemos a la policía y a eso y esto va a empezar a mezclar un poco. Apenas abrió la puerta, ¿sí? El otro ya estaba preparado. Le dio un tiro en la cabeza que quedó ahí. Y aquí estaban jugando mis nietos. Minutos antes se subieron, se salieron, se fueron por todo lado. Bueno, hizo tener la voluntad de venirse para acá porque gritó, mamá, mamá, me vino a buscar. Entonces los vecinos me vinieron a buscar y me dijeron directamente, apuñalaron a tu hijo. En el gobierno de Cambiemos hubo más detenidos puestos en libertad que en el 20 y en el 21 gobierno de Alberto Fernández. Bueno, los testimonios son estremecedores. Son demoledores. Son historias que no tienen reparación posible, aun si hay justicia. Y la inseguridad, entiendo, yo siempre lo aprendí en Opoffels, así de Juan Germán, esta idea del metro cuadrado, que la gente vota o piensa o elige con esa idea de las cuestiones más básicas de su cotidianeidad. Facundo, vos entendés que estos hechos de inseguridad o toda la plataforma de situaciones vinculadas con la inseguridad están operando en esta elección? Bueno, hasta ahora, digamos, la prioridad parecía estar puesta de los electores en la cuestión de la inflación. Era el tema central, lo que comentaba recién Maru, es decir, ganar una elección con estos niveles de inflación parecía casi imposible para el gobierno. En la última semana aparece esta cuestión, que es una cuestión que siempre está latente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, como una temática, digamos, que amenaza a los gobiernos. Sobre todo, le pasa mucho, digamos, a los gobiernos que se definen como progresistas o nacionales y populares, que les cuesta tener una agenda más agresiva referida a la cuestión de la inseguridad. Pero, te interrumpo porque mientras hablabas pensando algo, los 17 puntos que perdió en la matanza, para ir más lejos lo que pasó con el quiosquero es en la matanza. Esos 17 puntos, por ahí la gente trasladó el voto a una situación que para nosotros nos es más ajena, pero para ellos es muy real. Lo estamos viendo recién ahora algo previo, o ustedes no lo ven cuando hacen las encuestas? A ver, en el caso particular nuestro y los estudios que hacemos nosotros, yo creo que esos 17 puntos que el gobierno perdió en la matanza se refieren más a una cuestión económica. No es exclusivamente económica, pero me parece que lo económico y la situación económica de esos sectores es lo que domina o lo que predomina en esa elección. Por supuesto, condimentos como la inseguridad o declaraciones del presidente o errores desde el presidente o la foto pueden alimentar un sentimiento antigobierno y reforzarlo, pero me parece que lo económico termina siendo lo dominante. Ahora, claro, cuando te aparece uno de estos sucesos, probablemente cuando midamos esta semana o las próximas semanas, la cuestión de la inseguridad pase a estar al tope de las preocupaciones de la ciudadanía, pero no sabemos si eso se convierte o se constituye en una preocupación permanente o tiene que ver con estos sucesos puntuales. Después, no es que desaparece, pero nuevamente la preocupación pasa a ser inflación, desempleo, aumento de precios. Pensaba en las declaraciones, decías recién que a los gobiernos o a los dirigentes más o sectores más progresistas les cuesta ese discurso más de mano dura, en definitiva. Al que no le cuesta es a Esper, que dijo directamente cárcel o bala y convertirlos en una suerte que es obruller, fue lo que dijo. Ese discurso, Ana, que por ahí también lo tiene Millet, tan violento, tan contundente, tan negro-blanco, ¿pregna en la sociedad? ¿Por eso lo dice? Mirá, yo creo que esta elección en particular para mí se juega a algo que va mucho más allá de lo económico y lo vemos en lo dramático de los resultados electorales, ¿no? Que algunos dicen, bueno, es una catástrofe, la baja participación, la composición posible del Senado, que sería la primera vez que el peronismo no tendría por un propio. Hay algo mucho más profundo que una típica elección económica donde la economía está bien, al gobierno le va bien, la economía está mal, al gobierno le va mal. Hay algo más profundo en el tejido social que se rompió con esto, que tiene que ver mucho con la pandemia, tiene que ver con las experiencias no vividas, va más allá de lo económico. Cuando vos escuchás cualitativamente a la gente, te hablan de las experiencias que perdieron, no solo de la pérdida material y de la pérdida humana que hubo durante la pandemia, sino en el bloqueo que tuvieron del futuro de sus hijos al tener las escuelas cerradas. En lo que significó eso individualmente para cada una de las personas. Y te hago un ejemplo muy reciente. La semana pasada hubieron elecciones en Estados Unidos. El gobierno, si bien Biden tiene una aprobación muy baja en este momento, la economía está bien, más allá de una inflación incipiente que está empezando. El desempleo está bajo, las empresas se están contratando, la economía está creciendo, las tasas de interés están bajas, y sin embargo se comieron una paliza en Virginia, donde había ganado por 10 puntos, en el estado de New Jersey casi pierden. ¿Por qué? Porque la gente está evaluando, está en un estado mental que va mucho más allá de la situación económica y creo que es todo lo que estamos empezando a recuperar ahora. Entonces vos me preguntabas sobre si ese discurso penetra o no en la sociedad. Yo creo que en el resurgimiento del liberalismo hay algo que va más allá del discurso ideológico. Me parece que, y retomo lo que decía Juan, de esta brecha que está siendo cada vez más amplia entre los ciudadanos y los políticos y empieza cada vez más a ver en la sociedad un rechazo a los políticos que no les resuelven sus problemas y gran parte de la derecha está representando ese discurso en lo que dice durante la campaña y eso está prendiendo en un sector de la sociedad que está cansado de vivir con los problemas, entre ellos el de la inseguridad. Ceci, decíamos antes los problemas es la inseguridad y la economía por sobre todo. Esta semana, bueno, el dólar blue se fue, ya pasó los 200, pasó todas las barreras simbólicas que uno esperaba. ¿Qué va a pasar el lunes? Te estoy pidiendo una futurología imposible, pero tenés información. Me estás una pregunta imposible, pero sin embargo yo me apoyaría en lo que dijo Santiago, va a depender mucho del resultado electoral. Yo creo que Guzmán, si Guzmán tiene una chance de quedarse en el gobierno, esa chance está vinculada a que el gobierno tenga un mejor resultado electoral. Si eso no ocurre, creo que Guzmán va a salir mucho más rápido de lo que todos pensábamos, más allá de lo que pase con el acuerdo con el fondo. No es que el lunes va a pasar algo, yo creo que hay que sacarse la idea de que esta elección es como las PASO del 2019, básicamente porque la economía está hiperregulada, hiperregulada. Entonces no es que hay una posibilidad de un salto del dólar el lunes. Está todo atado. Está todo atado. Se habla de un desdoblamiento. Son pocos los que pueden comprar y demás. Se habla de un desdoblamiento, se habla de contener y frenar todavía más, de poner más cepo, se habla de distintas medidas. La verdad es que el desdoblamiento es una solución que ven muchos economistas como una salida, pero es una barrera más con el fondo monetario. El fondo monetario no te habilita un acuerdo con desdoblamiento cambiario. El fondo monetario lo que le va a pedir a la Argentina es achicar la brecha y por eso hay una presión o una mirada de los sectores económicos más, la gente que tiene información más sofisticada mirando y convalidando un dólar de 215 pesos como es el contado con liquidación. Hay gente... Pasa un poquito rápido. Vos dijiste, o sea, nosotros hoy dimos 207 y medio que decís, bueno, es porque la elección y vos me hablás de 215. Bueno, hay un dólar blanco, formal, que es el contado con liquidación al que vos accedes a través de bonos y que es básicamente el dólar de grandes operaciones financieras. ¿Lo hacés vos, lo hago yo, lo hacen algunos de ellos? Probablemente no, o muy marginalmente, pero sí un fondo de inversión, un banco, una gran empresa que tiene que proteger su patrimonio, toma la decisión hoy de validar un dólar de 215 pesos, ¿entendés? De hacer una operación formal en la bolsa que le permite hacerse un dólar y pagarlo 215 pesos. Es un nivel muy alto, chicas. Hay que ir al 89 para pensar en ese nivel de dólar. Es un dólar que no tiene racionalidad económica, solo tiene la irracionalidad de la política. Bueno, pero para... Mari, voy a encontrar un tuit que lo puso el mismo Aresio, porque entrevistó a Emanuel Balsagis, y miremoslo juntos, porque es muy sorpresivo. Para vos, Eze, a ver si... Y va muy en contra de lo que... Claro, a ver, así, yo te lo leo. Mira, Emanuel Balsagis, hoy diría que si compraste dólar a 130, los vendas. O sea, yo interpreto por esto que él te dice el lunes el dólar baja. ¿A 130? Claro, hoy diría que si compraste dólares a 130, los vendas. ¿Para? ¿Por qué? Claro, está bien. ¿Es viejo de verdad? Es viejo el tuit, claro. No, un error tremendo nuestro. Es viejo de verdad, pero por alguna razón está publicado hoy. Claro, debe ser... Lo publicó el mismo. Bueno, puede ser que tenga que ver esto con lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo una corrida y el dólar se fue... No, igual olvidemos, no, no hay que hacer el análisis, fue un error nuestro, pero lo que habíamos entendido... No, no, yo interpreté como que si en algún momento habías comprado dólar a 130, vos sabías aprovechar si lo vendieras, porque va a bajar. Igual era eso lo que había interpretado. Y bueno, mucha gente cree, cuando estás en este momento, y probablemente tenga razón, si vos tenés que comprar o vender a 207, muchos van a decir, vendé, pero eso es para el que está en una pequeña especulación de comprar y vender y hacer una diferencia, no timbeando, digamos, plata. Pero es difícil pensar que ese dólar todavía tiene un recorrido hacia adelante, tiene un recorrido a la suba si la crisis política se ahonda. Después va a corregir, el dólar en la Argentina después del 2001 fue a 4 pesos y después bajó a 3, es mucho eso, esa baja, ¿no? Porque este dólar hoy no lo necesita la economía, de nuevo. No es que Argentina está cara en dólares, entonces necesitas una devaluación para compensar y para poner productiva la economía. Solo tenés irracionalidad. Realmente no haya nadie en Argentina, nosotros también trabajamos esto, pero que tenga el acceso a las fuentes tan fresco, permanente y profundo y adentro de tanto el gobierno como la oposición, como Santiago Fioriti. Santi, si vos tuvieras que decir, más allá del resultado y entiendo eso, cómo se está moviendo el oficialismo, primero te voy a preguntar, después de las elecciones, ¿crees que todavía hay un riesgo de que se rompan, que se van a ordenar? Bueno, es una gran discusión que se está dando puertas para adentro, tanto del Instituto Patria como dentro del gobierno. No está claro, no es que no te pueda dar la respuesta, sino que ellos no lo tienen claro, que son cosas, me parece, distintas. Hay gente que le está diciendo a Alberto Fernández, esta es tu última bala, después de las elecciones, o rompemos, no romper la alianza con Cristina, pero sí independizarse a la hora de tomar decisiones. Alberto, cada cosa importante que hace, la consulta a Cristina, se siente condicionado, muchas veces Alberto hace cosas que cree que a Cristina le van a gustar, finalmente a veces no ocurre, eso, y al mismo tiempo está el Instituto Patria y la Cámpora, que hoy habló Andrés Larroque y que dijo una definición muy fuerte, la gente quiere que profundicemos el modelo, es decir, todo lo que hicimos hasta ahora, que para nosotros fue poco, tenemos que acelerarlo. Esto significa, en los términos kirchnerismo histórico, es más EPO, más herramientas de la economía, ojo con lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es no acuerdo con el Fondo todo eso. Bueno, hay un sector del cristinismo que no quiere un acuerdo con el Fondo y lo expresa viva voz. Por ahora son sectores marginales, pero hasta el propio Máximo Kirchner fijó algún tipo de restricciones con respecto a la negociación que está encarando Guzmán, y además Cristina tiene un problema serio con Guzmán, a quien no quiere en el Ministerio de Economía, y es el que acusa permanentemente de ser el Ministro del Fondo. Qué difícil, ¿no? Igual las vueltas, las idas y vueltas, que falten dos años. Ahora vamos a abrir la urna, pero a usted la pregunta, esa pregunta es como cualquier ser humano que nosotros, de la familia, mío, todos te dicen, pero ¿y cómo van a ser dos años más? No por el resultado de las elecciones, sino por ese desordenamiento interno. Habría que ver también cómo estuvieron hoy, porque hoy volvieron a mostrarse juntos Alberto y Cristina Kirchner, un ratito lo mostramos. Yo te agrego, Luciana, para ser un poco pesimista, que siempre se puede estar peor, porque en Argentina teníamos la economía desordenada, pero la política bastante ordenada en dos coaliciones, bastante establecidas en las últimas elecciones. Y si el Frente de Todos efectivamente se rompe y esa coalición se fragmenta, los incentivos a la coalición opositora, a permanecer unida y aliadas son más bajos, porque de repente no van a tener que vencer 40 puntos en una elección, sino quizás tienen que enfrentar menor. Así que yo lo que te agregaría es que uno de los grandes problemas ahora es que además de la economía se nos empieza a desordenar la política argentina y entonces la situación sea más complicada para todos. Vemos el cierre del acto hoy, porque la pregunta también ahora es de quién son los votos o quién pone más en juego en esta elección. Así volvían a mostrarse juntos Cristina Fernández después de la operación y el presidente de la Nación. Y nosotras 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 nos Bueno, esto se repitió cuando estaba hablando el propio presidente de la nación. ¿Vos preguntabas de quiénes son los votos? Bueno, los militantes de frente de todo te están diciendo de quiénes son los votos. Son de Cristina Kirchner. O organizó el acto de la cámpora. Bueno, puede ser las dos cosas. Pero Alberto, lo pueden decir mejor ellos, me parece que Alberto se quedó sin votos. Los votos que Alberto le había sumado a Cristina no están. Y los votos que Massa, incluso, me animo a decir, le había sumado a Cristina no están. Son los votos que tiene Cristina. Los votos que quedan en la coalición son los de ella, claro. Y ella lo sabe y ella se lo dice a Alberto Fernández todo el tiempo. ¿Esto fue una manera de decírselo hoy también? ¿Esto que está hablando el presidente de la nación y la ovación a Ana Cristina? Hay una tensión evidente en la coalición. Por eso yo digo, creo que esta elección pasó a ser casi irrelevante en términos de la solución de los problemas que tiene la Argentina de hoy. A ver, si el gobierno va a tener más o menos senadores, si va a tener más o menos diputados, no cambia nada porque hasta ahora los grandes problemas no se pudieron resolver teniendo la posibilidad de formar cuero propio en la Cámara de Diputados y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, si lo tiene o no lo tiene... A ver, como politólogo me encanta analizar eso, me encanta estudiarlo, ver los procesos electorales y ver qué resultado tiene. Pero la pregunta es, si el gobierno y la coalición que hoy está a cargo del gobierno no tiene pensado y articulado qué hacer el día lunes, quiere decir que no tiene resuelta las diferentes visiones que coexisten y conviven al interior de ese gobierno. Y el problema hoy es que esas visiones, ya no es que hay diferentes enfoques, son enfoques que están en pugna, que están en conflicto. ¿Qué pasa cuando es irresoluble eso? No tiene solución, es lo que vos decís, está en pugna, no tiene alineación, es un salvo sometimiento. Una sorpresa positiva sería que el lunes, independientemente de lo que pasa, creo que lo mencionó alguno de los colegas por ahí, el gobierno a un anuncio, independientemente de este resultado, el rumbo que va a tomar el gobierno es este, para este lado. Eso lo tendría que tener resuelto hoy, porque es independiente del resultado electoral. Eso lo tendría que tener resuelto desde la semana posterior a las PASO. Y aún, bueno, claro. Este es el tema. A ver, yo creo que uno de los principales problemas que le vi al gobierno en el proceso, finalmente es un tema de eficiencia de gestión. Por supuesto que hay una pandemia en el medio, no podemos obviar lo que pasó en marzo del 2020. Pero el corazón de los problemas tiene que ver con un gobierno insular en donde muchas veces no se hablan entre ellos, donde cada uno de los ministerios tiene una lógica distinta, donde adentro de cada ministerio el secretario responde a uno, el subse al otro, un secretario al otro. Digo, hay un tema de eficiencia. Pero esa depresión que vos describís, la arrastran desde el primer día y empeora. Totalmente. Y es un poco lo que dice Ana. Bueno, la incógnita enorme, enorme incertidumbre, es cómo eso se lleva hasta el final. No, es que justamente lo que yo veo, que un gobierno que llega con el 48% de los votos, ganando en primera vuelta, ganando muy bien, con por supuesto los votos del kirchnerismo, como el corazón de esa coalición, o finalmente una coalición muy buena para ganar una elección, nunca logró, a menos en dos años con una pandemia en el medio, nunca logró resolver esas tensiones o ese rumbo, o cómo finalmente lidiabas con esas diferencias. La realidad es que si la elección va cercana o aún peor de lo que ocurrió en la primaria, hay muchísimos menos incentivos para resolver ese, lo que para mí es el corazón del problema, a menos que sea en un shock interno... De sobrevivir, es un incentivo. Para cualquier lado. Es cierto lo que dice Ana y yo comparto, aún con las tensiones evidentes que se ven en la coalición oficialista, también con las tensiones evidentes y no tan evidentes dentro de Juntos por el Cambio, son espejos opuestos. Digo, son espejos. La que sobreviva una coalición hace automáticamente que sobreviva la otra. Digamos, si hay una posibilidad que se rompa, la oficialista también te genera, me parece, un cambio radical, bueno, en la propia dinámica de la estructura partidaria, que más o menos parecía ordenarse en dos grandes coaliciones. Sí, sí, sí. Una cosita, Santi, los trapitos al sol de la oposición también pueden salir, ¿no? Después de... De la oposición, si va bien o si le va mal. Si le va bien, te diría. Si le va bien, bueno, hay tensiones en la oposición, eso lo sabemos, están todos mirando el 2023, y claramente lo que estaba discutiendo la oposición y que va a discutir a partir del lunes también es cómo se para frente al gobierno, ¿no? Hay un sector que está más cerca del gobierno, que quiere dialogar y que incluso quiere que el gobierno haga el trabajo sucio, habrá que ver si se hace eso, y hay un sector que está más alejado del gobierno, que dice, con el gobierno no hablamos más, no hay que hablar con el gobierno. También donde se para la oposición, ayer en el cierre del acto de María Eugenia Vidal acá en la ciudad de Buenos Aires, empezaron a cantarle cuando hablaba Patricia Bullrich con Milley, no. O sea, no acordamos con Milley, y eran los militantes de Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo, digo, ¿no? Que también está poniendo un freno ahí de hasta dónde nos ampliamos. Sí, bueno, tenés a Macri pidiendo una alianza con Milley, se reunieron y están dialogando, Patricia Bullrich lo mismo, y tenés otro sector, el caso de Larreta, que con Milley dice, bueno, por ahí no se espanta un poquito al votante. Una cosita ahí alrededor de esa idea del diálogo político y de buscarle una solución conjunta y con apoyo del que parte de la oposición por lo menos dice correrse. Si el gobierno entra en un proceso de crisis política, no toma decisiones, la fragilidad de la economía es tan grande que la crisis económica va a ocurrir igual, el desorden de la economía va a ser peor y va a ser difícil para la oposición ahí quedarse prescindente. No sé si tienen dimensión del nivel de crisis económica que podemos atravesar y de lo difícil que puede ser o lo costoso políticamente que puede ser para ellos quedarse afuera o mostrarse prescindentes de acompañar o buscar una solución a lo que tiene que ordenar la Argentina. Vamos a ver lo que ellos creen todos de cómo es la elección en la provincia. Vamos a abrir la urna primero. A ver, espérame. Marula, te saco el celular. ¿Hay fiscales acá? Perdón, permiso. ¿Quieres hacer de fiscal? ¿Quieren o no? Yo a Cecilia le confío muchísimo este trabajo. Bueno, abrimos. Sacamos todos los sobres. Esto no se hace antes de la elección, se puede volar en Quibar. ¿Sacamos las sobres? Sí. Dale. Son diez, tienen que ser. ¿Para qué faltan un montón acá? De la vuelta, de la vuelta. Dale. Tengo pánico. ¿Esto qué estamos haciendo? Ya está, mirá. Listo. Ahí está, listo. Bueno, resuelto. Listo, resuelto. La urna acá. Esperá. Necesito a alguien que venga a arreglar la urna. Sí. Vamos. Provincia de Buenos Aires. ¿Esto es Vidal? Esa es Marijuania Vidal. Bueno, Ciudad de Buenos Aires. Este no me sirve. Ciudad de Buenos Aires. Pero están mezclados. Esto nos van a matar las productores porque estamos haciendo un libro de... Horacio Rodríguez, la reta. Todo ciudad. Todo ciudad. ¿Arrancamos? Espert. Dale. Espert. ¿Cómo dice que va a salir la elección? Ya te digo. Vamos a abrir el voto de Esper. ¿No estará mirando Esper para que sepa ver? Acá está otro. Se me lo puso del otro lado. Puntos, 38. Frente de todos, 30. Yo los miro, los encuestaracés, y por lo menos en caras. Decir, están pegando. A ver, la izquierda, 6. Avanza Libertad, que es el del 8. 8 puntos. Sí. ¿Cuánto es? ¿Uno se acuerda cuánto sacó en las PASO Avanza Libertad? Casi 5, ¿no? 4. 5, ¿no? Sí, 5, 6. Sí, creo que... Sí, bueno. Randazzo, 4. Mirá, le da, le mejora a Randazzo. ¿Le mejora? Sí. Y Jotón, 1,5. Repetiría lo que dice en la PASO. ¿Cuánto había sacado a la izquierda en Provincia de Buenos Aires? Era un montón. ¿Cómo? De izquierda en Provincia de Buenos Aires. Estuvo arriba de Avanza Libertad. Claro, por eso. Ahí los puso. Los puso. Cree que Esper. La gran batalla de Esper es contra la izquierda y cree que se la va a ganar. Bueno, y acá tenemos... Ope, 38 lo puso juntos. Ahí está. ¿Cuánto sacó en la primaria juntos? De 8 a 30. No me acuerdo cuánto había sacado en la primera. Pero 8 puntos de diferencia, quiero decir, con el frente de todos. Un montón. Bueno, este medio desprolijo es el de Facundo Manes, que lo hicimos a mano. Facundo Manes dice que en Provincia de Buenos Aires juntos va a sacar 40 puntos. El frente de todos, 35, así que amplié la brecha. La izquierda, 5. Avanza Libertad, 4. Y Randazzo, vamos con vos, 4. Eso es lo que cree Facundo Manes, que amplía, según su prode, la brecha en Tomás. Esto lo tengo yo, que es Randazzo. Y guardamos última Torosa Paz. Randazzo, a ver qué cree. 29% del frente de todos. Bajito, lo digo. Juntos por el cambio, 24. Ah, porque Randazzo vino antes de la Paz. Está bien. Vino antes de la Paz. Igual recién firmó 50. Para él mismo. Para él. 24% para Juntos por el cambio, le pidió bastante, ¿no? Vamos con vos, 21% y Avanza Libertad, 6%. Él se dio 21 puntos, ¿no? Él 21, claro. 21%. Después del resto, para llegar a 100. Santilli vino, pero justo fue el primero que vino y no habíamos inventado la urna. Así que se la debemos a Santilli. Y acá tenemos a Tolosa Paz. Bueno, Tolosa Paz, en la primaria se comió el cachetazo con 4 puntos, fue fuerte. Acá ella, pospaso viento. Pospaso, pospaso, sí, es un poquito. Exacto, fue hace relativamente poco y dice que él, perdón, lo tengo que mostrar esto. Lo corrigió bastante. Estaba en la duda. Estaba dudando. Estaba en la duda. Que del frente de todos como que metió fibra varias veces. 39,3% el frente de todos, 38,7% junto por el cambio. Bueno, ahí, bueno, por poquito, pero mejoró. Santi, vos decís que esto se da o que no se da. No sé, no me juego. La izquierda 4,3%, vamos con vos 2,0% y avanza Libertad 3,5%. Esto es lo que dijo Tolosa Paz, así no hacemos lío. Sí, porque sí. Esto es lo que dijo Tolosa Paz. En un ratito vamos a mostrar las de Ciudad de Buenos Aires. Pero respecto de provincia de Buenos Aires, antes hablábamos de la matanza y la enorme diferencia que significó la matanza en esta elección. Fue un batacazo que nadie esperaba. Estas situaciones de inseguridad esta semana en un distrito como la matanza, ¿pueden impactar en el voto? Mirá, vos hablabas hace un ratito del metro cuadrado. Sí. De cómo el votante... Y contalo igual vos, porque por ahí la gente... La relevancia y la importancia que le da el votante a su propio metro cuadrado, a lo que entiende que son sus principales, lo que más lo toca en su fibra más íntima. Y la verdad que en el proceso de pandemia, de cuarentena y de crisis económica, vos tocaste fibras muy, pero muy sensibles de ese metro cuadrado. Primero la económica, por supuesto, la educativa, la vida y la muerte, ¿no? Con la pandemia, y la que no se había tocado demasiado, no era una fibra que es muy sensible, pero es una fibra que no se había tocado, era la inseguridad. O sea, que finalmente, por supuesto que siempre hay casos, pero digo, esto que pasó en Matanza, lo de José C. Paz, y otros casos que vienen apareciendo, volvieron a tocar una fibra hipersensible. En este caso en la Matanza, pero digo, me parece que todos nos sentimos cercanos a un caso así. Lo cual me da la impresión que complejiza mucho más el proceso. Y ahí sí comparto, sobre todo en un tema de hipercompleja resolución, como tiene que ver con la inseguridad, sí me da la impresión de que no hay por parte del gobierno un discurso demasiado claro. Tal vez simplista como puede ser el de Esper con, digo, bala, evidentemente es tocarlo de manera muy simple. No digo que sea por ese lado, pero sí evidentemente el gobierno, no históricamente diría, pero también ahora, tiene un problema para encauzar su discurso público en un tono o en un modo o en una forma que tenga cierta conexión, si querés, con ese nervio que se tocó con el tema de seguridad. Hablaste del tono y del modo, al gobierno le cuesta hablar de la inseguridad porque claramente no encuentra todavía una solución. Habló hoy Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, y también Axel Kicillof en el acto del cierre de campaña. No sé si vemos a Gabriela o vemos a Axel. Tampoco queremos dejar de decir que nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia de una familia y el dolor de una familia. Las estadísticas no solucionan los problemas, pero cuando uno mira los números, lo que observa es que en el último tiempo ha bajado la tasa de delitos evitables, ha bajado 25%, no soluciona nada, pero en la etapa anterior subió 83% y mientras en la provincia de Buenos Aires bajaba, en la ciudad subía. Por eso me parece que no es momento, por eso me parece que la verdad que hay que ser muy atrevidos para tratar de dar cátedra sobre este tema como lo hace el candidato Santilli, que es el responsable de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo primero que habría que preguntarle es si no sirve y si no sé qué, para qué lo dice, porque además no se entiende bien nada de lo que quiere decir la cara de Insaurralde, entre paréntesis, es carita. La cara de Insaurralde fue tremenda. Pero de qué habla este señor, ¿no? Sí, hay una interna también. Hay interna y también no. Hay una interna porque Insaurralde llegó de la mano de Cristina en el momento en el cual Cristina cuestiona el mandato de Kicillof. Aliado de Máximo Kirchner en la provincia también, ¿no? Ahora, Santi, más allá de lo que están diciendo hacia afuera y un poco de esto que se vio de Cerruti, lo de decir asco, utilización política, lo que dijo él ahí, hacia adentro, la lectura, ¿cómo cayó esta saga de hechos policiales muy crueles, muy espantosos y aberrantes de esta semana en el gobierno nacional y en el provincial? Fue un golpe tremendo para la gobernación, para Cristina, para Alberto, para todos, sobre todo porque se da en el corazón del primer hecho, el que más se habló, que fue el de la matanza, es el corazón del kirchnerismo. El kirchnerismo tiene su bastión electoral en la provincia de Buenos Aires, lo tuvo siempre, y dentro de la provincia de Buenos Aires, la matanza es el distrito más grande y donde el kirchnerismo siempre se hizo fuerte. La tercera sección electoral. Pero hablamos mucho con Juan en su momento, después del resultado electoral, de lo que había pasado en la tercera, que si bien ganó, el oficialismo perdió 10 puntos respecto a la elección anterior. Claro, de hecho, cuando vos hablás con los analistas más cercanos al gobierno, te dicen, tenemos que remontar en muchos distritos, especialmente en la matanza, que es donde habitualmente al gobierno siempre le iba bien. Este hecho de inseguridad claramente, obviamente lo perjudica, pero al mismo tiempo genera internas dentro del propio equipo de Axel Kicillof, empezando por el ministro de Seguridad, que se iba a ir Bernie y ahora dice que se queda. Sí, porque estaba ido. Sí, estaba ido. Estaba ido real. Que no le va a soltar la mano al gobernador en un momento tan complicado. Raro, ¿no? Ceci, otro de los temas preocupantes es la inflación. Ahí se conoció un número también satánico, el número 3,5, una acumulación espantosa. ¿Qué se puede esperar de acá a fin de año con esa inflación? Mira, 3,5 de inflación, 3,4 alimentos y 3,8% del conurbano. Digamos, la inflación ahora se mide a nivel nacional y el sector, el espacio donde dio el número más alto es el conurbano bonaerense. Me parece que se gastó muy rápido la estrategia de congelamiento de precios. Es muy complicado eso hacia adelante. Y el gobierno va a terminar un año con una inflación arriba del 50%. Esperábamos varios meses de esto que solo por la comparación interanual, porque el año pasado había estado muy alta la inflación, pudiera terminar alrededor del 46%. Pero además, esta presión de la devaluación con una inflación disparada a un nivel tan alto solo hace pensar que esa inflación puede dar un paso más, puede tener un escalón más. Porque hay elementos en la economía que son positivos para la Argentina, como pensar que los commodities van a seguir en un ciclo alto, eso le genera ingreso de dólares por la exportación de soja y demás a la Argentina, pero le va a generar más presión sobre la inflación y más dificultad para bajar de este escalón que es muy alto. Argentina dio un salto de la inflación del 25% al 50%, se quedó en este escalón porque claramente el 36% del año de la pandemia tuvo que ver con una caída de 10% de la actividad económica, pero hacia adelante hay mucho riesgo de que ese proceso dé un paso más, que vaya más a un escalón más alto. Cortito, que ya los despedimos, pero se habla mucho, o por lo menos en el gobierno, de la redición o del relanzamiento de la gestión de Alberto Fernández. Con él mismo lo dice cuando dice voy a hacer en los dos años que me queda lo que tendría que haber hecho en cuatro. Pero pregunto, ¿alcanza por ejemplo con un nuevo cambio de gabinete para esa redición, para ese relanzamiento de la gestión de Alberto o ya no hay posibilidad de un arrancar? No, no, es que el problema es más profundo que el cambio de gabinete. Vos recién hablabas de, Santi hablaba de la frase de la Roque, la Roque creo que dijo hoy también que para mantenerse unido al frente de todos tenía que discutir para qué. Y el problema que tenemos es que hay un cambio en la demanda social que tiene que ver con lo que pasa con los jóvenes, que los jóvenes ya no ven al kirchnerismo como la revolución y es el status quo que ha gobernado durante los últimos años. Es lo que está pasando en la matanza con los sectores más populares que ya no tienen la misma relación con el kirchnerismo que solían tener. Y es lo que está pasando con el rol del Estado, donde en un país tradicionalmente más estatista como es Argentina, empiezan a ver que en la pandemia cuando más necesitamos al Estado la respuesta que recibimos del Estado no alcanzó para resolver nuestros problemas. Entonces, yo creo que más allá de cambio de gabinete, lo que le hace falta, y creo que lo decías vos, Maru, hace un ratito, es encontrar cuál es la nueva narrativa, cuál es el nuevo discurso y qué es lo nuevo que le van a ofrecer a la sociedad hacia adelante. Muchísimas gracias a todos. Lo que la sociedad quiere lo vamos a ver el domingo. Siempre es una radiografía espectacular. A todos los que estamos acá nos emociona y nos interpela ese hecho de ir a votar y de que pasa lo que tiene que pasar, porque lo que pasó en las PASO nadie lo esperaba, ni siquiera lo que estábamos transmitiendo hasta el último minuto antes de que se conozca el resultado de las urnas. Este domingo vamos todos de nuevo y ese resultado lo vamos a conocer y esa va a ser la radiografía más noble de la realidad. Expectativa por cómo reaccione el oficialismo y la oposición a ese resultado electoral. Lu, gracias a todos por estar hoy acá. Hacemos una pausa cortita. Así es, ya volvemos. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes. Entra al Ciudad. Vení al Banco que te banca. No, no estamos al aire. Yo dejaba que se entiende y hable porque quiero que diga lo que estaba por decir. No, no, no. No, no, no. Ahí no estoy educada. No, digo que hay una posibilidad también que nos faltó comentarlo, que Cristina se haga un poco la distraída y dije que Alberto haga cosas que ella no quiere hacer, como por ejemplo arreglar la deuda. Ella la quiere arreglar, pero no en los términos en los cuales se está negociando ahora. ¿Eso no pasó de alguna manera ya cuando Cristina le manda ese mensaje a Guzmán yo no tengo ningún problema con vos? Cuando en realidad sí había problemas y lo quería sacar del medio. Claro, lo que pasa que... Para calmar los mercados, llamo a Guzmán. Ella a Guzmán no lo quiere, pero sabe que es el instrumento para arreglar la deuda. Lo que pasa es que no quiere arreglar la deuda. Sí. No, igual yo creo que ahí además hay un problema adicional, que es que... Perdón, ¿es así? Hay un sector que realmente, digo, no de acá para afuera. No, marginal hay un sector chiquitito, chiquitito, del frente de todos, que no quiere arreglar la deuda. Es chiquito. Ni siquiera es Cristina, ese sector. No, perdón. Cristina siempre pagó, la verdad que... Pero no a cualquier costo, porque en vez de que esa es la discusión. No, lo que pasa es que los términos que Cristina pidió acordar la deuda fracasaron. Por ejemplo, un plazo de 20 años que era lo que quiere Cristina para pagar la deuda. El Fondo Monetario por Estatuto, perdón. Sí, sí, sí. Son 10 años. Y Cristina pidió que sea de 20 y que haga una excepción. Y cambian el Estatuto por Cristina. No, pero Cristina no es ingenua en eso y no es naif para nada. Y sabe que adentro del fondo hay una discusión por extender los plazos de los acuerdos. Y sabe que eso está en el menú. Ahora, eso está en el menú y puede resolverse dentro de cuatro años. Y tensar la cuerda y jugar con la economía argentina. Si Argentina no cierra un acuerdo con el fondo, se le van a caer todos los préstamos de los organismos multilaterales. La situación de la Argentina es muy difícil. Y el verano de la Argentina, sin acuerdo con el fondo y con tan pocas reservas, es muy difícil también. Hay que tenerlo en claro eso. Bueno, para que no se vayan a dormir así como con un amargor total. Total, vamos a hacer, Jason Mayne está de vacaciones, se fue a la cumbre del clima, terminó la cumbre del clima, se quedó de vacaciones, es un chico muy viajado. Y está durmiendo en este momento porque está en Europa. Entonces lo vamos a hacer nosotras al famoso crinjómetro. Claro, ¿ustedes saben lo que es el crinjómetro? Muy moderno, para mí es muy moderno. ¿Vos tenés hijos de teenagers? Sí, yo tengo dos, sí, pero no. No sabemos qué es. ¿Cringe o no cringe? Claro, cringe no sé cómo. Sí, sí, como raro. No, da vergüenza, vergüenza es ajena. Vergüenza. Vergüenza es ajena. Yo dije a mi hija, ¿qué quemo? Y me dijo, ¿qué quiere decir? Bueno, es genial. No, es como, esta sería la razón. Tienes razón, claro, sí, lo usan mis hijos. ¿Qué quemo? Por eso es el quemómetro. Claro. Bueno, ¿qué están los candidatos, los dirigentes políticos en la campaña? Se votó el domingo. Red social es eso elegido en este caso, chicos, para el crinjómetro. ¿Vamos con la candidata tucumana? Claro, porque elegimos, ya está, se terminó todo esto, elegimos como el very best. Son espectaculares, ¿no? Sí. Así que, empecemos por el primero. Ustedes tienen que medir hasta dónde escala el crinjómetro. Esto sucedió en Salta, con una candidata. ¿Vieron? Es hora de comenzar el juego. Votaremos a la mar. Votaremos a la mar. Esto pasó esta semana, ¿no? Se viralizó esta semana. De Olmedo, vieron Gustavo Olmedo, que polémico, ¿no? En todos lados, esa es candidata a concejala, que es el calamar, el que está atrás, ¿no? Claro. Yo no la vi, pero claramente, eso es el juego de calamar. ¿Cómo se llama? ¿Tenemos el nombre de ella? Lo tengo notado acá, ya lo decimos. Candidata a concejala. Griselda Galleguillos, que hizo el video en apoyo a la campaña de Carlos Zapata e Inés Liendo. ¿Cómo está el crinjómetro con esta chica? Sí, está alto. No, más alto, ¿no? Sí, sí. Difícil de superar. Ay, ay, ay. Complicado. Lo que pasa es que, bueno, también depende de ella. No conocía que la reta tuvo su crinjómetro, porque me metí algunas que eran... Oye, lo creativo, porque si no estuvo creativa, ella quiso poner algo popular. Sí, puede ser, puede ser. Pero no sean tan duros. ¿Qué hablen de ella? Claro. No, igual yo creo que... Igual no, te dio como cosita. Hay que salir después a la calle. No creo que tenga problemas. De lo creativo a lo cringe. Bueno, a ver, este es primer candidato de Vidal. ¿Te gustaría ser el autor de la primera ley surgida en TikTok? Esta semana, si ya varios meses, vengo hablando con cientos de jóvenes para saber cuáles son los temas que le quitan el sueño. Y hay un montón de cosas que realmente les preocupan y que queremos trabajar. Educación, trabajo, alquileres, salud mental. Pero queremos seguir escuchándote y queremos que me digas qué idea, qué cosas te parece que podemos impulsar, que podemos transformar en una ley. Cosas que sean de tu barrio, el espacio público, el desarrollo productivo de la ciudad, la política o cualquier cosa que te preocupe. Que realmente creas que vale la pena, que discutamos. Así que si querés, dejame tus comentarios acá. Y nada, estamos en contacto y empezamos a trabajarlo juntos. Gracias. ¿Vos lo conoces? Tremendo. El primer candidato. ¿Lo conoces? El primer candidato de emergencia en la ciudad. Emanuel Ferrari. Emanuel Ferrari, sí. Bueno, qué sé yo. Acá no soplazó el que tuvo 99 likes. Eso es que cringe. Claro, le cringe. Y como que no le enganchó mucho la onda, me parece, el TikTok igual, ¿no? Como que tiene que haber estado un poco más... 99 likes tuvo. Es algo de mi ley, porque viste que Mireille los alteró un poco a todos. Hoy hizo el cierre de mi ley por 15 horas de transmisión en redes sociales. O sea, 12 horas de streaming, decían, y él tuvo una participación así estelar. No sé si al final fueron 12 horas. Me parece que vendió eso, pero que no. Al final no. Y el último que... Mírenlo, no dio nada. Fíjate. A ver. ¿Esta? Ahí está. Mario Seco, el intendente de Ensenada, puso maquetas de él mismo, gigantografías en oficinas municipales. A ver, borremos eso, borremos el graph y ahí lo ve. Eso no es Seco, ¿eh? No es Seco, es para que vos te pongas al lado, abajo de su mano, te dé un abrazo y vos te saques la foto con Mario Seco en Ensenada. El intendente, claro, en varios lugares está. Así que, además, está la manito, te abraza. Es como si estoy acá, te pones acá y te sacas la foto conmigo. Es un mickey en Disney. Nos tenemos aquí, porque ya son de Franco Mercurio y nos van a matar. Nos estamos yendo, Santiago se tiene que ir también. Acá toda la producción se va a la fiesta de TN, ahí todo el mundo se va para allá también. Nosotros no vamos a ver. Sí, bueno, nos está esperando. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene ya con las elecciones y con el lunes fatídico ya resueltos. Un poco de humor para lo que viene. Esperemos que nos vaya bien a todos. Chau. Hasta el jueves que viene. Que estén bien y que votemos bien el domingo. Chau. Sentí la sensación de estar en tu mejor viaje. Venía a Entre Ríos a disfrutar de una experiencia inolvidable. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. POSPE. 25 años dedicados a cuidarte. La Estampa Restaurante. Delivery Takeaway. 4801-1711-4326-4499. Para ganar, primero hay que cuidarse. Nuestra mayor apuesta es el cuidado. Así ganamos todas y todos. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. El bosque chaqueño es de todos los argentinos. Y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. OSDE. La cartilla médica más amplia del país. Los mil y un dolores alivia el nuevo geniol. Un comprimido de liberación inmediata.